Fueron devueltos a Ecuador los familiares del narco Adolfo Macías alias Fito, tras ser detenidos y expulsados de Argentina. El avión en el que viajaban aterrizó el viernes en una base militar de Guayaquil. La esposa y tres hijos del líder de la banda conocida como Los Choneros fueron arrestados en la provincia de Córdoba, según informaron las autoridades argentinas. Se habían instalado ahí el 5 de enero, tres días antes de que se conociera la fuga de Macías, que desató una ola de violencia en Ecuador. Una veintena de organizaciones siembran el terror en el país e imponen su poder desde las cárceles, que han sido intervenidas por policías y militares para retomar el control luego de que los reos tomaran como rehenes a guardias de seguridad. Fueron liberados los rehenes que estaban mantenidos cautivos en los diferentes centros de privación de la libertad, gracias a Dios, solamente con una baja, lamentablemente. Pero sin embargo, las Fuerzas Armadas mantienen el ritmo operacional y estamos realizando intervenciones en las cárceles para conseguir armas, municiones y explosivos y sustancias sujetas a fiscalización que puedan estar dentro de estos centros de privación. El gobierno del presidente Daniel Novoa declaró un conflicto armado interno y ordenó una lucha sin tregua contra bandas narco a las que calificó de terroristas. La toma por parte de hombres armados del canal TC Televisión en plena transmisión en vivo el 9 de enero conmocionó al país. El miércoles, el fiscal antimafia César Suárez, que investigaba el ataque al canal, fue asesinado a balazos a plena luz del día en un barrio de Guayaquil.